Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri Muy buenos días Y está también con nosotros Malcolm Diz, profesor que fue del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford por más de 40 años, 46 años y fundador además de ese centro, profesor es un placer tenerlo en esta mesa con nosotros Muy buenos días a todos Bueno, primer asunto, tiene que ver con Estados Unidos y en concreto con el presidente Donald Trump A través de dos memorandos firmados por John Kerry y el secretario de Seguridad Interior ayer, el gobierno de Trump ha dado luz verde a un sistema de deportaciones masivas En ese par de memorandos se dice que a los inmigrantes indocumentados hay que buscarlos, arrestarlos y deportarlos con independencia de que tengan antecedentes penales o no En Estados Unidos hay 11 millones de personas sin papeles, en su mayoría de origen mexicanos Se van a crear 15 mil puestos para igual número de agentes en materia migratoria para llevar a cabo estas expulsiones El editorial del diario The New York Times hoy dice que este sistema de deportaciones En primer lugar es absurdo porque la tasa de delincuencia, el porcentaje de delincuentes que hay de los inmigrantes es muy inferior al porcentaje de delincuentes o de crímenes cometidos por ciudadanos estadounidenses Pero dice además el Times que este sistema está traicionando los valores americanos, los valores estadounidenses ¿Es verdad lo que dice el Times? Mire, yo creo que sí, yo creo que sí porque me parece que digamos que parte del ser norteamericano, ser estadounidense Es entender que es un país que se construyó a punta de inmigración y es donde se reconoce el valor de la inmigración Pero sobre todo me parece que es abandonar los valores americanos porque es abandonar el sentido de excepcionalidad que siempre permió la política tanto interna como exterior norteamericano Bueno, Estados Unidos tiene un papel que jugar en el mundo y es un papel que se traduce en una promoción de la democracia, una promoción de los derechos humanos En que aquí estamos defendiendo la libertad y me parece que digamos que todo esto va en contra de ese sentido, del sentido de misión que siempre se planteó en Estados Unidos Además, Juan Carlos, yo creo que vale la pena recordar que Obama fue el presidente que digamos antes de que se planteara esta política, más deportaciones había hecho Dos millones de deportados hubo en el gobierno, los ocho años de Obama Entonces esto lo que aumenta es el grado, no digamos no la política, es una cuestión de grado Pero lo que le acompaña esta política es un discurso que sí es un discurso atemorizante para el resto del mundo Con Obama no había ese ataque foribundo en la palabra Dice también el New York Times, el profesor Diz que parece que se hubiera perdido el sentido de lo humano con una política de estas Parece que no hubiera humanidad en la decisión de Donald Trump ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Laura Pero me parece que también uno puede, si quiere, magnificar un poco el asunto A mí me parece que el costo en ciertos aspectos para Estados Unidos de esa política, digamos, truculenta de Trump Y del tono en que se hace, va a costar mucho liderazgo a Estados Unidos Eso es que cuando la gente hablaba del soft power, de la atracción de la sociedad de Estados Unidos De que si a tu modo todos queremos, hemos querido ser gringos un poquito Pero eso yo creo que ya está terminando Y hay gente también que comentan, bueno, que eso es el fin del siglo americano Eso me parece que tiene implicaciones interesantes para América Latina Por ejemplo Es que frente a Estados Unidos, como he dicho, en el caso mexicano, ofensivo Eso es un país que olvida, digamos, las buenas reglas de la diplomacia a un grado bastante extremo Entonces acá yo creo que los países tienen que pensar, bueno, eso nos exige a nosotros un nuevo grado de madurez Ya no podemos mirar ya como el modelo de las cosas Eso me parece que, si otro modo es positivo Eso es que los países serios de América Latina tienen que decir, ok, hoy en adelante tenemos que diseñar nosotros nuestros propios futuros Y eso es un, bueno, tal vez es un consolación Exacto, eso iba a decir, yo le iba a decir al profesor, Luis Justamente eso, o sea, claro, de toda crisis hay que volverlo una oportunidad Y uno puede decir, bueno, frente a un este Estados Unidos en esta tónica Entonces repensemonos como Latinoamérica, como América Latina Pero no deja de ser un premio Consuela O sea, sigue siendo, si me dan limones me toca hacer limonada Pero no, un Estados Unidos así no le conviene a nadie Y es mentira decirnos que nos conviene a nosotros O sea, digamos, hay gente que cree que es mejor un Estados Unidos Que no esté involucrado en el mundo Y hay gente que cree que es mejor que sí esté Yo estoy entre estos En los últimos 15 presidentes de Estados Unidos Ha habido grados de involucramiento de Estados Unidos en el mundo Pero nunca se cuestionó que sí había un papel que jugar Este señor está cuestionando no solo que sí hay un papel que jugar Sino que está volviendo un nacionalismo A un discurso nacionalista, económico y político Que nos va a hacer mucho daño al final Quise añadir algo sobre la cultura de América Latina en este momento Pero parece que otro elemento importante Es lo que representa la crisis brasileña Yo no creo que los brasileños nunca se interesaban mucho En su líderes regionales porque son muy ensimismados Y Brasil es muy grande, etc, etc Pero después de Petro Brasil, cualquier vestigio, digamos, de liderazgo brasileño En el sur del hemisferio se ha perdido Me parece que tenemos una nueva división Eso es posando responsablemente porque ya soy jubilado Uno puede decir que hay países serios Y los países serios, de cierto modo, con gobiernos medios, sensatos México, partes de Centroamérica, Colombia, Perú, Chile Y por el momento Argentina Eso es un, digamos, es la seriedad del... Van a agregar en Uruguay Van a agregar en Uruguay O sea, me agrego a Colombia Y además uno siempre olvida a los paraguayos Hacia quienes tengo mucho respeto Pero entonces uno tiene... Me parece interesante Porque esos países, como he dicho, gobiernos medios serios No exageremos con la crítica Como siempre aquí se exagera con la crítica Y están en, digamos, una nueva autonomía Pero también sin, digamos, ninguna doctrina prevalente Y eso me parece parte de... Otra parte interesante de la coyuntura actual Es que es el fin... No es el fin del capitalismo Pero es el fin del neoliberalismo Que se ha hecho crisis Y, de otro modo, es el fin del socialdemocrático ¿Se acabó el neoliberalismo? Para usted se acabó el neoliberalismo Yo creo Yo creo Porque si ya nadie cree en eso Es que nadie sabe exactamente qué hacer Pero eso no es ya una doctrina aceptable Tampoco tiene mucho voto la socialdemocracia a la antigua Eso es de gobiernos, de bienestar con mucho gasto público Eso tampoco Entonces me parece que hay que buscar, digamos, un nuevo futuro menos grandioso No creo que haya una gran teoría que ya va a dominar las políticas públicas Pero interesante la coyuntura Laura, ¿se acabó el neoliberalismo? Está fácil la pregunta ¿Se acabó el neoliberalismo? Yo no me atrevería a enterrarlo todavía Yo no me atrevería a enterrarlo porque me temo que, digamos, que vamos a pasar por una coyuntura En que se va a replantear el libre comercio En la misma tónica que lo está haciendo Donald Trump O sea, en muchas cosas, aclaremos, Donald Trump se acuerda Se acerca a la izquierda latinoamericana Pero creo que es demasiado temprano Porque creo que no va a salir bien Eso no va a salir bien Eso de compra americano no va a salir bien Una pregunta última para este segmento ¿Qué países de América Latina deberían convertirse en los líderes de la región? ¿Debería tomar ese liderazgo un solo país? ¿Será México o un presidente? ¿Será Peña Nieto, pero le queda poco? ¿Será Juan Manuel Santos en Colombia, pero le queda poco? ¿Será Pedro Pablo Kuczynski en el Perú? ¿Qué apenas está empezando? ¿Qué tan poco pinta como gran líder? ¿Dónde está el gran líder latinoamericano? Yo no creo en grandes líderes regionales Yo creo que los países de la región difieren mucho Eso de tener, digamos, 200 años En muchos casos de política independiente Hace que las diferencias son enormes La diferencia, por ejemplo, entre la política colombiana Y la política venezolana Es enorme Pobres venezolanos Pero capacidad de Yo no veo Los mexicanos Si son, eso es un país De mucho peso Pero es un país muy distinto De la América del Sur Es que una nota que El enchufe entre mexicanos Y andinos Es difícil Tampoco uno tiene que preguntar Bueno, uno tiene que preguntar ¿Para qué sirve eso de ser un líder regional? Bueno, una fama que no dura Un poco de noticiero Pero no sirve, me parece, a solucionar mucho Nada ¿Coincide con Malcombeis? Laura De que no hay O sea, yo sí No veo que se vean grandes líderes No veo quién va a poder organizar Yo creo que De todas formas Sí sirven para poder organizar Digamos, una respuesta común Ante lo que representa Estados Unidos Para la región Porque ahora son los mexicanos Pero esto sigue para abajo No creamos que esto se queda En el ataque a los mexicanos O sea, por suerte El presidente Trump Venía de unas llamadas escandalosas Con el primer ministro australiano Y se cuidó un poco Con lo de la llamadita De presidente Trump Y aquí hubo un suspiro colectivo Malcombe de alivio Que la llamada salió más o menos bien Pero tampoco es que En Colombia se pueda estar muy tranquilo Apenas empieza a prestar atención Pero lo que yo quería decirles Es que a mí me parece Que esto lo que va a hacer Es entregar a América Latina a China O sea, la están empujando Hacia China Porque va a tocar Reemplazar ciertos tipos de comercio Y ciertos tipos de relaciones Y ya todo el mundo Está empezando a mirar Además hacia el Pacífico Entonces me parece Que esa pérdida de liderazgo No es que se pierde Otros lo vienen a Vienen a llenar el vacío Yo tengo ganas de señalar Certa falta de solidaridad En el hemisferio No ha habido mucha solidaridad Con México frente a Trump Yo creo que la mayoría Se han pasado agachados Sí No hay mucha solidaridad Con los pobres venezolanos Que están en una crisis profunda Muy profunda Y eso me parece Que tal vez es Bueno, la naturaleza humana Es un poco así Pero cuando toca Esa solidaridad Que la gente Retóricamente Predica No se ve Ya regresamos a Club de Prensa Volvemos a Club de Prensa En NTN24 Desde nuestros estudios de Bogotá Hay en Ecuador Noticias políticas Porque el pasado domingo Tuvo lugar la primera vuelta A las elecciones presidenciales No hubo ningún candidato Con más del 50% de los votos Con lo cual no ganó No hubo ningún candidato O no ha habido hasta ahora Con el 40% de los votos Y con un 10% de ventaja Sobre el segundo Según los últimos datos Escrutado el 98,5% De los votos Lenín Moreno El candidato oficialista El hombre que continuaría El legado de Rafael Correa Tiene el 39,35% De los sufragios Y Guillermo Lazo El candidato opositor Conservador Tiene el 28,19% En tercer lugar Está Ciencia Vitérico En el 16,22% ¿Qué significa esto? Que de todas maneras Se va a solidificar El legado de Rafael Correa Porque lo más probable Es que gane Lenín Moreno O habrá unas coaliciones Entre las fuerzas opositoras Y derrotarán al correísmo Laura Gil Pues Bueno Primero lo que voy a decir Es que cuando la democracia Así las cifras No la ayudan No la democracia electoral Porque cuando estamos A 0,65% De que puedas llegar Al 40% Y evitar la segunda vuelta Obviamente va a haber gente Que va a estar gritando Que O sea Que va a expresar Su falta de confianza En el sistema electoral Lo primero que yo diría Es que Estos gobiernos De izquierda Que hemos tenido En esta última década O 15 años En América Latina Amenazan a la democracia De otras formas No a través De los sistemas electorales O sea No hemos tenido Fraudes comprobados No es a través De los sistemas Que defraudan La democracia Y entonces En ese sentido Yo tendería a decir Que yo confío En la autoridad electoral Ecuatoriana Y yo creo que sí Que va a haber coaliciones Y que es muy posible Que la salida En Ecuador Sea una salida Electoral Una salida Absolutamente institucional La tercera candidata Ya dijo Que va a apoyar Al Aso Eso ya le Aporta Un número importante De votos Entonces yo no creo Que tenga tan claro Lenín Moreno Su digamos Su victoria Su victoria Rafael Correa La continuidad De su proyecto Coincide con ese análisis Profesor Malcombe Sí Y añado Unas generalidades De todos los gobiernos Bolivarianos Yo creo que Lo de Correa Fue Digamos El mejor Un gobierno Choculento Un gobierno Peleón Que metió A veces En campos Que me parece Que no toca Un gobierno Democrático Pero un gobierno Trabajador Un gobierno Que sí Ha dejado Cosas importantes Además Que dio A un país Que no había tenido Un gobierno Estable En mucho rato Certa estabilidad Entonces Me parece Que como he dicho De todos Esos No fueron tantos Pero los gobiernos Famosos De izquierda Bolivariana Yo creo que Es el mejor Y terminar Con su succesor Con 39 puntos No es un fracaso Pero yo estoy Muy de acuerdo Que si un país Tiene reglas Tiene que Seguirlos Y tiene reglas Y tiene Me parece Que no hay Grandes Evidencias De fraudes Y eso va A una segunda ronda Y que los Ecuatorianos Vuelvan Pero Pero Y el hostigamiento A la prensa El hostigamiento Por parte de Rafael Eso me parece Que fue un aspecto Muy criticable Del gobierno De Corea Yo creo que No era tampoco Tan necesario Me parece Que Claro que En el Ecuador La política Desde tiempos De Montalvo Siempre ha sido De alto insulto Los tipos Se insultan De una manera Verdaderamente Escalofiente Pero es parte De si quiere La cultura Retórica Del país El contraste Me parece Con Por ejemplo Con Venezuela Es muy grande Que Mis amigas En el Ecuador Yo soy algo Conservador Como se puede imaginar Pero Vivían Bajo Corea No era Imposible Digamos Llevar La vida Ordinaria Y hubo Como he dicho Logros De ese gobierno Corea Era muy Según Mis informantes Muy trabajador La hombre Si trabajaba Duro Y Me parece Que Como he dicho En años De estabilidad Un país Que cierto modo Antes Había Los grandes Del Ecuador Habían preferido No tener gobierno No les convenía Entonces El legado No me parece Malo Ese resultado Tampoco Me parece Una desgracia Por ningún Lado Y ojalá Que se resuelve En la segunda ronda Laura Pide la palabra No yo si Creo que El lastigamiento A la prensa Demuestra Lo que Le acaba Lo que Digamos Lo que estaba Diciendo En el sentido En que Claro Que estos Gobiernos Han Han Erosionado La democracia Y hasta Han quebrado Han creado Quebrantamientos De la democracia Pero no ha sido A través de la vía electoral En términos De Lo que es El funcionamiento Electoral Hasta en Venezuela La autoridad electoral Con dificultades Pero ha respondido Ya regresamos A Club de Prensa Volvemos A Club de Prensa En NTN24 Desde nuestros estudios De Bogotá Para despedirnos Porque se acabó el tiempo Gracias Laura Gil Por haber estado aquí Gracias Malcolm Viz Por haber estado En este programa Y a ustedes Los espero mañana Nuevamente En Club de Prensa